No sé, eso yo solamente lo puedo armar a mis amigos Porque estábamos jugando, estábamos jugando recién Ok, no sé, o sea que estamos jugando Justo Justo me dijo que me tenía que reconectar la señal Encima, Virgo me dijo que sí, sí Y si vamos a hacer un video Bueno, le dije Y se me fue la maldita señal Saca este, no tengo señal Saca este, tengo datos A ver, a ver si me compran datos Me compran datos, por favor Eso lo hubiese hecho, por solito Aquí van a... Sí, señal Justo ahora, no podía caer más hasta la internet No, 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 no妳 se vea más hipera ya por favor ya puedo jugar por favor si ven esto van a ver porque ya me salí sin que o sea yo no me salí y fui la señal la tele la tele ahí os muestro este voy a mostrar en otro video porque acá yo no puedo grabar ven, reconectar no puedo